En un mensaje videograbado, Trump explicó que uno de sus primeros actos como presidente será emitir una notificación oficial para el retiro de Estados Unidos del TPP, al que calificó como un desastre potencial para su país. En su mensaje, Trump no se refirió específicamente a sus planes de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En materia migratoria, el presidente electo señaló que pedirá al Departamento de Trabajo investigar todos los abusos a los programas de visas que afectan a los trabajadores estadounidenses. En materia energética, Trump dijo que eliminará todas las restricciones que afectan al empleo en el sector, entre ellas la producción de esquisto y carbón, y sostuvo que eso generará millones de empleos bien remunerados. En Seguridad Nacional puntualizó que instruirá al Departamento de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto desarrollar un plan integral para proteger la infraestructura crítica del país de ataques cibernéticos y otras amenazas. En materia de ética, Trump anunció que establecerá una prohibición de cinco años para que funcionarios federales no puedan convertirse en cabilderos después de ocupar un cargo público. Trump, quien ganó los comicios del 8 de noviembre, asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Notimex.